Estas son las 10 películas más taquilleras del 2021. En el puesto número 10 encontramos a Eternals con 400 millones de dólares. Nada mal para empezar. En el puesto número 9 encontramos a Shang-Chi con 418 millones de dólares. En el puesto número 8 encontramos a Godzilla vs. Kong con 467 millones de dólares. En el puesto número 7 encontramos a Venom 2 con 500 millones de dólares. En el puesto número 6 encontramos a Detective Chinatown con 699 millones de dólares. No, 700 no, 699. En el puesto número 5 encontramos a Rápidos y Furiosos 9 con 721 millones de dólares. En el puesto número 4 encontramos a Sin Miedo a Morir con 760 millones de dólares. En el puesto número 3 encontramos a Spider-Man No Way Home con 800 millones de dólares. En el puesto número 2 encontramos a Jaime que logró recaudar 842 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!